¡Suscríbete al canal! Sancocho, plano uno, como uno. Hola amigos de Sancocho, Bolívar, Colombia. Te saludamos desde aquí. El Centro Jurado y Pensionada de la Primavera Varelense que está en la localidad de Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina. Estamos en el grupo editando nuestro corto. Saludos a los compañeros y compañeras de Sancocho de Bolívar, Colombia. Besos y abrazos para todos. ¡Viva el cine para todos! ¡Viva el cine para todos! ¡Un aplauso! ¡Viva el cine para todos! ¡Viva el cine, viva el cine! ¡Miren si lo tienes! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Gracias por ver el video.